Buscan apoyo para agasajar a niños en su día. Estudiantes y docentes de pediatría de clínicas organizan la colecta. Foto, AFP, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. Bajo el lema, un juguete una ilusión, estudiantes y docentes de la cátedra de pediatría del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, preparan para mañana sábado 18 de agosto, su ya tradicional agasajo a los chicos de la Comunidad 24 de Junio, de San Lorenzo, en conmemoración al Día del Niño. Cabe mencionar que esta actividad es posible en gran parte mediante el aporte de cada campaña de colaboración, por lo que piden el apoyo de personas, empresas y, o instituciones que deseen realizar donativos consistentes en juguetes, golosinas, galletitas, jugos, etc., y todo aquello que pueda servir para alegrar el día a los más pequeños. Para donaciones o aportes pueden contactarse con Antonio Jiménez al 0981-242-533 y Adriana Santander al 0984-275-773. Grupo Lince será fortalecido y expandido, según Viceministro de Seguridad suman cuatro hombres los detenidos por homicidio del gerente. De cooperativa el lunes se inician exámenes parciales del curso de Medicina 1 del Potro sufre para ganar a Kirios y avanza en Cincinnati. Estudiantes de medicina enseñaron sobre lavado de manos y agasajaron a niños contenido externo patrocinado.